Le voy a pedir al equipo que por favor nos grabe. Antes de que comenzara la mañanera, queríamos leerle una carta que envió el embajador de México en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, le decía que este fin de semana el embajador se expresó de manera muy muy fuerte sobre este tipejo senador racista de Luisiana, John Nelly Kennedy, quien de la forma más despreciable aseguró que de no ser por Estados Unidos, los mexicanos estaríamos comiendo alimento para gatos en una tienda de campaña en su patio trasero. Imagínense la situación tan asquerosa, tan lamentable. Es algo verdaderamente asqueroso que muchos hemos criticado y obviamente así además de las expresiones que tuvo en la mañana del presidente López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard, pues era necesario que nuestro embajador diera a conocer algo. Yo le escribía en Twitter al embajador que pues he sido muy crítico de muchas de sus gestiones. Le decía Esteban, he sido muy crítico de algunas de tus gestiones, pero sin temor a equivocarme, debo decir que hoy me siento muy orgulloso que nos representes como embajador de esta gran tierra, en esta gran tierra. Hoy más que nunca los mexicanos que vivimos en Estados Unidos debemos mantenernos siempre unidos y echarnos la mano en todo momento y en todo lugar, sin importar las ideologías o las pasiones. Espero verdaderamente que muchos se contagien de este sentimiento y le tiendan la mano a un paisano cuando lo necesite. Viva México, vivan los Estados Unidos. ¿Por qué le cuento esto? Se lo voy a platicar más a fondo en unos momentos más, esto de tendernos la mano entre nosotros, puesto que desafortunadamente se cumple muchas veces ese horrendo dicho, esa horrenda costumbre que se plantea acá en los Estados Unidos, que el peor enemigo de un mexicano en los Estados Unidos es otro mexicano y no debe ser así. Especialmente ahora que estamos bajo ataque. Le compartiríamos el video en el que Esteban Moctezuma hace estas declaraciones. Desafortunadamente tiene música de fondo y la música de fondo de inmediato activa el algoritmo de YouTube y nos cancelan la transmisión. No queremos arriesgarnos a eso. En efecto, tiene música, es música clásica, pero me parece que es música barroca de fondo. Por ejemplo, después de determinadas décadas se puede utilizar cualquier canción. Es de dominio público. Sin embargo, las interpretaciones que se hacen sí pueden tener copyright. Por ejemplo, interpretaciones tan bonitas como las que tuvo en su momento las películas de Stanley Kubrick están muy suspendidas por YouTube y ese es el problema. Por eso es que mientras le ponemos el video yo le voy a leer de volada la carta de Esteban Moctezuma. Dice así. Senador Kennedy, durante la audiencia del subcomité del Senado celebrada el pasado 10 de mayo, usted afirmó, si los americanos, México figurativamente hablando estaría comiendo de una lata de alimento para gato y viviendo bajo lonas en un traspatio. Al escucharlo, mi reacción inicial fue la de responderle en un tono igual de bajo, desinformado y arrogante como el que usted empleó. Pero siempre es mejor utilizar el cerebro que en vez de las entrañas. Y recordé la vibrante relación que hay entre México y Estados Unidos. Recordé a los 33 millones de turistas americanos que el año pasado visitaron México deseosos de conocer más sobre nuestra cultura, a la deliciosa comida mexicana que consume la mayoría de los americanos en miles de restaurantes siempre llenos a los 800 mil millones de dólares en comercio entre nuestros dos países. A ver si don David puede poner la imagen, el video de Esteban Moctezuma que se lo mandé desde hace mucho tiempo para mejor ilustrar con esto. Recordé que la mayoría de los estadounidenses son amigos de México y que dos millones de americanos, de hecho, viven en México. Para sacarlo de su ignorancia, Luisiana vendió a México 40 mil millones de dólares y le compró 15 mil millones de dólares con una balanza superavitaria en favor de Luisiana por 25 mil millones de dólares. Y los empleos generados en Luisiana por todo este comercio sostienen a 70 mil familias de ese gran estado. No creo que la gente de Luisiana se sienta representada en las palabras vulgares y racistas que usted empleó. Usted está obligado a ofrecerle una disculpa a sus propios ciudadanos porque lo que usted afirmó no es digno de un estado de Luisiana conocido precisamente por ser un crisol de culturas. Por el nivel moral expresado en sus palabras, no esperamos consideración alguna de su parte. Sin embargo, hablando de las personas que sí viven bajo una lona en un traspatio en Luisiana, ustedes les deben una disculpa también, ya que no viven así porque lo hayan deseado, sino por problemas sociales, económicos y de salud que merecen ser considerados. Y a eso debería estar dedicándose un senador. Mire, va de más la carta, pero ya llegó Vicente y me gustaría muchísimo ya entrar directamente con él. Igual sobre este tema, estamos hablando de muchos temas desde muy, muy temprano, pero permítame con mucho gusto saludar a mi compañero y amigo Vicente Serrano hasta allá, hasta nuestros estudios en la Ciudad de México. Vicente, te saludo con mucho gusto, te mando un abrazo. ¿Cómo estás, mi querido Toño? Te saludo también con mucho gusto, déjame decirlo claro y fuerte. Amigos, amigas, ya estamos listos para hablar como los chayoteros. ¡No se olviden!